La presidenta de la República, Dina Boluarte, se mantendrá en el cargo y culminará su mandato en julio del 2026. Así lo ha dio a conocer tras culminar la sesión de Consejo de Ministros. Ese tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. La mandataria reiteró así la continuidad del gobierno a puertas de las nuevas protestas que buscan su destitución, así como el cierre del Congreso. Dina Boluarte opinó acerca de los ministros que están bajo la lupa del Parlamento. La jefa de Estado dijo estar sorprendida por la rapidez del Congreso de la República para citar a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, para responder por el incremento de casos de dengue que se presentan en el país. Pese a que desde el Ejecutivo se respalda el desempeño de la titular del MinSA, Dina Boluarte no descartó una eventual salida de la cuestionada funcionaria. Nosotros siempre hemos sido muy claros con el Congreso y como Ejecutivo siempre nos hemos allanado a tal. Pero sí me sorprende tremendamente que haya ocurrido muy rápidamente la invitación de la ministra de Salud a haberse aprobado ayer su interpelación y hoy día la están invitando a las 8 de la noche al Congreso a que rinda cuentas. Estamos evaluando el tema de la ministra de Salud y de todos los ministerios, así que estaremos prontamente anunciando si es que tenemos algunos cambios. En conferencia de prensa, Dina Boluarte estuvo acompañada del premier Alberto Otaro, la y el ministro de Economía, quienes hicieron anuncios importantes referidos a la llegada del niño costero. Como la aprobación de dos decretos de urgencia que permitirá destinar 1.200 millones de soles de manera rápida y eficiente frente al fenómeno climático. Hemos aprobado dos decretos de urgencia. En sumatoria tienen más de 1.200 millones de soles para intervenir de manera eficiente, rápida en este tema del fenómeno del niño. El primer decreto de urgencia dicta medidas para la ejecución de actividades ante el peligro inminente en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica, declarados ya en estado de emergencia. Para reducir los riesgos y la vulnerabilidad de las personas en las zonas ribereñas o en los lugares que puedan ser afectadas. El segundo decreto involucra una intervención más o menos de 975 millones para ejecutar 518 intervenciones de manera inmediata en Ancash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Tumbes e Ica. Por su parte, el premier Alberto Taro la anunció que se aprobó prorrogar el estado de emergencia en Libertad y Putumayo, en Loreto, para enfrentar a las mafias organizadas. La primera vez que se aprobó prorrogar el estado de emergencia en Libertad y Putumayo, en Loreto, para enfrentar a las mafias organizadas. La primera vez que se aprobó prorrogar el estado de emergencia en Libertad y Putumayo, en Loreto, para enfrentar a las mafias organizadas.